Respiro tu nombre Y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo Pero se siente bien Y yo te quiero tener Mami siente el deseo Solo mueve y no pare Mami siente el deseo Solo mueve y no pare Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Yeah, Ultimillo Record presenta La madre que no baile.com Movimiento fulminante Cara preciosa, booty gigante Cuando se mueve impresionante A veces pienso que ella es mutante Yo la veo, me mareo Se me pega, más la deseo Me pongo rabioso, le coqueteo Le fronteo, pero me derrite con su meneo En la casa no rompe un plato Sale y rompe el suelo de inmediato Me encanta tu maltrato Mátame a besos que te acusen de asesinato Atácame como hiena, mucho power en la morena Tienes que ver en la playa llena de arena Mueve lo duro que no te dé pena Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Baila duro como trueno Ella no tiene freno, llega a la disco, controla el terreno Baby no pares, que tú tienes el veneno Contigo me despejo, yo me dejo, el juego está parejo Bailándose mire en el espejo, muy rápida solo veo tu reflejo Un beso, un abrazo, ella se mueve, no para el pozo Quiero, rechazo, cuerpazo, jádame pa' lo oscuro por el brazo Respiro tu nombre Y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo Pero se siente bien Y yo te quiero tener Mami siente el deseo Baby shake shake you wanna Solo mueve y no pare Baby shake shake you wanna Mami siente el deseo Baby shake shake you wanna Solo mueve y no pare Por favor no pares Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Oh 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 Gracias por ver el video.